Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Fraganzeando y hoy vamos con un nuevo vídeo, en este caso sobre Tommy Impact Spark si os interesa saber unas primeras impresiones, un análisis preliminar de este perfume quedaos conmigo, vamos con el vídeo y vamos con esta Tommy Impact Spark, que es el nuevo flanker de Impact, de Tommy Hilfiger aquí tenéis la presentación, la caja, la de Tommy Impact, solo que aquí pone Spark es uno de Toilette, en mi caso de 50ml, tiene triple solapa, no doble, triple y aquí tenéis la botellita de 50, es la misma que la Impact, pero le han cambiado el color de las letras esta no tiene el vial aquí dentro porque es de 50, en la de 100 sí que vendría me gusta mucho la presentación, sensación sport, original, me gusta el spray que funciona así, va muy bien y os voy a pasar a leer las notas que tiene las tengo ahí en el ordenador a ver si llego a verlas bergamota italiana, limón y naranja italiana higo verde y violeta, eso serían las notas de salida notas de corazón tenemos cardamomo y té verde y notas de fondo, aquilagabut, ambrofix, sándalo y madera de cedro que es lo que me gusta tanto de este perfume que ya os digo que para mí es el mejor de los Impact por lo menos a mí es el que más me gusta, todos están bien es un aroma muy amaderado con ese toque de higo que a mí me encanta el higo es una nota que me encanta la noto con presencia, la noto con cuerpo me dura bien, en las pruebas que le he hecho me dura 6 horas más o menos un aroma muy correcto muy buena para primavera se podría usar en verano también tiene carácter, tiene presencia es de esos aromas que a mí me gustan porque son un poquito diferentes un poquito innovadores de todo lo dulcecito que hay ahora sí que tiene esos tonos un poco dulces pero esto es mucho más amaderado, seco y con el higo la verdad es que está muy bien lo veo muy masculino como siempre chicas que lo quieran probar probadlo y si os gusta os lo ponéis lo veo más maduro que otras fragancias de las que están saliendo ahora al mercado tiene su toque bueno de 30 para arriba 25 para arriba resultón a la gente que se lo he dado a probar les ha gustado mucho y como os decía la duración muy correcta 6 horitas buena estela y buena proyección las dos primeras luego va bajando si te aplicas en ropa pues un poquito más y es un aroma muy bueno para ir desde lo informal a lo semiformal pues eso salir con tus amigos la veo más diurna que nocturna sobre todo primavera primavera, desenfadado se podría utilizar en oficina también versátil y coge el ADN de Tommy Impact sí que tiene algo de eso pero le mete ese giro verde con el higo que es bastante interesante y que yo aplaudo de la casa de Tommy Hilfiger que ahora mismo su colección de Impact pues es una colección destacada dentro de diseñador en España al menos está muy buenos precios entre 35-33 euros la de 50 a 40 euros he llegado a ver la de 100 me parece muy buena opción la vamos a probar más a fondo para hacer una review final pero vamos un perfume muy bueno es muy probable que incluso entre en el top de primavera de diseñador os animo a probarlo si lo tenéis dejadme en los comentarios que os ha parecido y le haremos un análisis más en profundidad claro que sí así que nada un fuerte abrazo a todos que tengáis unas buenas vacaciones los que las podáis disfrutar los que las tengáis y nos vemos a la vuelta con nuevas noticias y en este caso gordas importantes de Lunio un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!